Televisión Educativa Quizás sea la herencia prehispánica por la cantidad de pueblos que nos precedieron. Lo cierto es que México es el país del mundo que más insectos tiene incorporados a su cocina tradicional. ¿Qué comemos y por qué? Existen más de 500 especies comestibles entre las que destacan chapulines, hormigas, chikatanas, escamoleras, gusanos rojos y blancos del maguey, jumiles y hasta grana cochinilla. Para responder esta cuestión, el Colegio de San Ildefonso presenta la exposición El arte de comer insectos que se desarrolla a partir del diálogo entre los lenguajes del arte, la ciencia y la historia. En este acercamiento al universo gastronómico nacional se incluyen seis obras recientes del maestro Francisco Toledo quien contribuyó con el desarrollo de la exposición y dos contundentes imágenes del fotógrafo Enyaq Martínez, también recientemente fallecido. El Colegio de San Ildefonso, en colaboración con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, promotora cultural Cubo Blanco y Trilce Ediciones, presentan El arte de comer insectos, la cual reúne acervos entomológicos, arqueológicos y artísticos que ofrecen un diálogo entre la gastronomía y los insectos a través de ingredientes, utensilios, representaciones científicas, artísticas y recetas de cocina. Son más de 180 piezas procedentes de 23 colecciones, piezas arqueológicas, fósiles en ámbar, cajas entomológicas, ilustraciones científicas, óleos, grabados, objetos de época, fotografías y videos de autores como Silvia Andrade, Santiago Arau, Gabriel Figueroa, Ángeles Garduño, Javier Hinojosa, Magali Lara, Enyaq Martínez, Leopoldo Méndez, Adolfo Meshiac, Rodrigo Moya, José Clemente Orozco, Aldi de Ollaralzábal, Eduardo Pingret, Francisco Toledo, José María Velasco y Mariana Yampolski. Ernesto Bejarano, tú como museógrafo tuviste el montaje de los juradores de esta exposición. ¿Qué impresión te dio personalmente ver tal cantidad de insectos que seguramente no conocías del todo? Pues mira, fueron casi dos años de trabajar con el equipo de investigación. El colegio desarrolló casi tres guiones que se fueron dando en estos dos años porque primero íbamos a algo que tenía que ver mucho con la ciencia, la biología. Primero hablar de insectos y gastronomía, pero trabajando con Conavio hablábamos más sobre lo que eran los insectos, los ecosistemas, la flora, la polinización, el cuidado de los insectos en su consumo y nos dimos cuenta que no era suficiente. Entonces empezamos a hablar también de lo que eran más las tradiciones culinarias en México a nivel de historia y luego descubrimos en ese proceso que el arte desde el México Antiguo había participado mostrando estos insectos, cómo se consumían los mitos, las creencias y luego cómo desde el México Antiguo hasta el siglo XXI fueron pasando diferentes etapas. Y entonces así se construyó la exposición. O sea, fue demandando la misma exposición, los caminos. Es una exposición curada en San Ildefonso, colaborando con instituciones como Conavio, con la Universidad Nacional Autónoma de México, con los gobiernos de los estados, con las secretarías de turismo y con las comunidades. Es que es muchísimo, son más de 500 insectos comestibles en México. Así es, y son estados como Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Mérida, con las abejas meliponas. Y lo que hicimos, y el público lo va a ver aquí, le pedimos a un videasta que registrara en las diferentes temporadas donde había producción de insectos, que fuera a visitar, hablara con las comunidades. Y hay unas entrevistas muy interesantes donde nos explican cómo es que ellos esperan que salgan los insectos para capturarlos o cómo es que los... Las hormigas, pero Oaxaca. Ajá. Haz de cuenta que en el caso de las chikatanas, que son las que vuelan, después de la lluvia, el suelo se humedece y las hormigas salen, vuelan y en ese momento las capturan. Entonces todo tiene un proceso. En uno de los videos hay una parte muy interesante con la... con el escamol, con la hormiga escamolera. Se ve cómo el productor, que bueno, en este caso más bien es recolector, va buscando los nidos, ve el hilo de hormigas, la sigue y empieza a escarbar en el suelo. Encuentra el nido, pero ves cómo la familia mete las manos así en directo, pero se le suben las hormigas a la cara, al cuerpo y tal, y ellos siguen trabajando como... Dice, y lo dice en el video, dice, sí duelen, duelen los piquetes, pero pues esto es nuestra forma de vivir y a través de esto damos un bienestar a nuestras familias y tal. Entonces es muy interesante cómo a nivel de tradiciones en los pueblos, nunca dejó de consumirse, nunca se han dejado de consumir los insectos y se siguen preparando. De hecho, al principio, como parte de la investigación, fuimos a una feria gastronómica en el estado de Hidalgo y a mí me sorprendió, como dices, la variedad de insectos, pero además eran algo así como 15 o 20 comunidades que se reunían y había señoras y señores, cocineros, yo creo que había alrededor de 1.500 platos en una carpa así enorme que estaban concursando entre gastronomía con insectos, pero por ejemplo había un tlacuache relleno de escamoles y con unas plantas magníficas, cosas que no comemos y que no conocemos, pero que en las comunidades sucede todos los días. Y que han ayudado a subsistir esas zonas marginadas, que a veces comen mejor que uno, según veo. Seguramente con más, un nivel nutrimental mejor que el nuestro. Así es, pues por ejemplo hay animales que yo no se me ocurre comer como cucarachas o las moscas, pero también se consumen y digamos su biomasa tiene alto porcentaje de proteína. Así es, son de alto índice proteínico. ¿Qué te sorprendió más en este recorrido, digamos, entre social, cultural, gastronómico? Te diría que el tema de los insectos y cómo han logrado sobrevivir, inclusive todo lo que han sido los problemas a nivel de cambios climáticos, los problemas que han tenido los humanos en el siglo XX trataron de erradicar a todos los insectos. Se pensaba que había que fumigar todos los plantillos, fumigar la casa. De hecho tenemos una vitrina muy interesante donde van a ver a través de alebrijes e insecticidas del siglo XX. Hay una apología de lo que sucedía y también van a ver ahí unos carteles del cine. Todos recordamos que en el siglo XX se hicieron películas fabulosas sobre insectos gigantes que destruían ciudades. Hubo todo un discurso sobre los insectos no deben sobrevivir y los humanos tenemos que acabar con ellos. Y en realidad los insectos, la flora y los humanos tienen que convivir 100%. Es una lección de esta exposición. Incluso ni nosotros, ni las plantas, ni las flores pueden sobrevivir sin insectos. Así es. Polinizan, viajan, llevan, traen. La exposición comienza con un video, que es un video para generar un ambiente de inmersión, donde lo que vas a ver es cómo se recolectan, cómo se consumen, cómo se preparan. Y ves la gente, los lugares y los insectos. Pero no hay voz, solo hay un sonido de ambiente de lo que va pasando en el video. Pero ahí te das cuenta de lo interesante y de lo que pasa en la gastronomía hoy en México. De ahí vamos a hablar, en esta exposición se habla sobre en qué países se consume. Tenemos un mapamundi, estamos hablando de varios países donde se consume. Hay que decir que China es donde más se consumen, pero que en México hay más especies consumidas, hay más variedad. Está China, la India y México, pero México tiene la mayor cantidad de especies que se consumen. Que eso suena muy interesante, ¿no? Diferentes especies y diferentes formas de consumirlo. Después vemos este viaje entre flores e insectos, el polen que cruza. Y caemos en una vitrina que es muy interesante, unos ámbares de la era prehistórica de Chiapas, donde vemos los insectos ahí resguardados, pero de milenios. Después de eso vamos a ver una parte que tiene que ver más con la biología, que es esto donde estamos ahora, que es la ilustración científica, como lo que estamos viendo aquí de Aldi. Es increíble, ¿verdad? Sí, ¿no? El trabajo es magnífico. Aquí vemos un ecosistema, vemos los insectos. Por otro lado, vamos a ver cajas entomológicas, que es casi lo mismo que una ilustración, y fotografías de capullos y mariposas. También habla la exposición de cómo se van transformando estos insectos, ¿no? O sea, el insecto que te comes muchas veces no es como en su primera etapa, sino es la larva que después se convierte en una mariposa. Y entonces, por ejemplo, en el caso del gusano negro, de maguey, primero es una mariposa. Primero es el gusano, luego se hace una crisálida, luego sale la mariposa, y lo que nos comemos es esa mariposa sin las alas. Solo se fría el cuerpo. Entonces hay muchos procesos, no es solo como capturarlo y cocinarlo. O sea, hay unos que se comen en estado larvario, en forma de huevo, otros ya que son adultos. Ya que son adultos o maduran completamente, ahí es cuando se consumen. Entonces en esta primera parte vemos este tema de la biología. Hay una pieza fundamental que es un José María Velasco, que nos muestra una de estas etapas prehistóricas, donde nos muestran la flora y los primeros insectos que surgen en esa etapa, que son unas libélulas, que de hecho es un detalle, cuando vengan a ver la exposición, es un detalle que tienen que observar hasta la parte alta de estos Velasco que hizo sobre la naturaleza en las eras prehistóricas. De ahí vamos a ir a una zona donde están las hormigas, porque hay un mito en el México Antiguo, y es que las hormigas salieron del hormiguero y robaban el maíz para alimentar al pueblo. Y a partir de eso, y de unas ilustraciones de un códice, se va narrando cómo es que empieza la historia con las hormigas y cómo se consumía en el México Antiguo. De ahí vemos el maíz con la chico mecoatl, que es la diosa de la agricultura. Y de ahí se va narrando. Es México Antiguo, el siglo mejor... Perdóname, México Antiguo, luego el Virreinato, el siglo XIX. Y entre el México Antiguo y el Virreinato y el XIX pasa una cosa interesante. Es que los ingredientes cambian. Llegan los españoles con otras cosas que aquí no utilizamos en la gastronomía. Y entonces están los chiles, están las cebollas, están los ajos. Y empieza a haber esta mixtura entre la cocina tradicional... También se mezcla la comida. También se mezcla la comida. Y de hecho, al final del siglo XIX van a ver recetarios escritos en Francia y en España, donde hay recetas sobre insectos que se consumían en México. O sea, llega a ese nivel de la gastronomía. Digamos que en esta etapa del México del siglo XIX, el comer insectos era un arte culinario. Cuando llegan los españoles al principio, ahí lo dice en el códice, es como la aberración de comer insectos. Y después, pues un poco se van... Convencieron de que eran un sabor. Se convencen y empiezan a mezclar y los consumen. Y ahí luego viene el siglo XX, y es lo que te he explicado hace rato, donde decimos, no, hay que acabar con los insectos. Pero esto tiene que ver con una cosa, y es con la industrialización de la comida. Entonces, los grandes capitales, los países productores y la industria, deciden que la comida, digamos que preparada artesanalmente, no es negocio. Y entonces empiezan a producir bebidas, alimentos empacados, la producción industrial, y los insectos un poco quedan atrás. Pero para poder producir y producir más alimento, hay que acabar con los insectos, porque tenemos que mejorar las cosechas. Es muy interesante lo que pasa en ese momento del siglo XX. Y ya después, en el XXI, viene un cambio de pensamiento. Todos nosotros que vivimos en este siglo, sabemos que si seguimos contaminando, sabemos que si seguimos destruyendo, que si seguimos poblando, pues vamos a acabar con los insectos. De hecho, existe este miedo a acabar con las abejas. Todo ese mito de... Si se acaban las abejas, se acaba el mundo. Y mucho hay desierto, o sea, hay más insectos. Mucho desierto, mucho desierto. Hay más insectos, sí, pero si matas abejas, matas también otros polinizadores. Claro. Decía el doctor Sarucán de Conavio que, en una de estas juntas de trabajo, cuando se analizaba el tema, es una cosa muy importante es, no digamos en la exposición, que los insectos van a ser la fuente alimentaria de la humanidad y que los insectos van a salvar a los humanos. No, 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 no digamos eso. Eso es irreal, eso es mentira. O sea, sí aportan muchos nutrientes y tienen un alto nivel de proteínas, pero no se puede comer solo insectos. Y además, si lo hacemos, vamos a acabar con el mundo. Entonces, todo tiene una consecuencia. Y eso es algo muy interesante de esta exposición, porque hay un análisis de la importancia de los insectos, hay un análisis de lo que pasó en la historia con ellos y nosotros, consumiéndolos en México. Pero hay un análisis muy fuerte que es, no podemos sobre consumirlos. Hay que tener un cuidado como cualquier otra cosa, de los ecosistemas. Podemos ir a otra zona. Claro que sí, vamos a visitar la exposición. Pues en este mini recorrido que hicimos, muy rápido, vi unas obras de Francisco Toledo de hormigas fabulosas. Sí, fabulosas. Fíjate que cuando empezó el proyecto, nuestro director Eduardo Vázquez viajó a Oaxaca para buscar, hacer una búsqueda sobre el arte que en Oaxaca que se estaba expresando con los insectos. Bueno, y Toledo tiene una gran tradición. Tiene muchísimas. Tiene unos bestiarios y, vamos a decir, unos insectarios. Hay libros grabados, recortes de radiografías, hace inclusive joyería, todo con insectos. Entonces, sonaba lógico visitarlo y platicar con él sobre el proyecto y de ahí surgió esta idea de traer algunas piezas. Y lo que vimos fue, en la primera sala vimos un insecto que está posado sobre una flor en este tema de la polinización. Pero aquí, a la vuelta, antes de llegar al México antiguo, están estas hormigas en su hormiguero. Y son cuatro piezas fabulosas de Francisco Toledo, de las chikatanas y de las hormigas moleras que están ahí y sobre unas texturas y colores, como lo hacía el maestro Francisco Toledo. Maravilloso. Fíjate que estaba ahorita con estas ilustraciones que son del Códice Florentino. Así es, de San Bernardo, de Sagún. De Sagún. Pues me asombra mucho porque tenemos mucha cultura, digamos, de seguimiento a los insectos. Y en alguna de las crónicas, no sé si es, bueno, la verdad no me acuerdo de qué cronista, habla de cómo en las noches cuando dormían, a veces cruzaban muchísimas hormigas y decía lo mejor es no interrumpir su camino. Y si uno está en su camino, dejarlas que pasen, porque pueden ser muy agresivas. Y en esta sala tenemos a la Chico Mecoatl, que es la diosa del maíz, la diosa de la agricultura, ligando todo lo que es la milpa. Por ejemplo, en estas ilustraciones que estamos viendo, hay las plantas, la flora que formaba parte de la milpa y los insectos son fundamentales. Es todo un concepto alimenticio. Exacto, era un concepto alimenticio. Entonces, formaba parte de la gastronomía en el México antiguo. Más adelante en esta sala, como platicábamos, vamos a ver como unos ingredientes. Aquí tenemos una cortina muy interesante con ajos, cebollas y chiles, que fueron ingredientes que llegaron a la Nueva España y que se fueron entremezclando. Tenemos una vitrina donde podemos ver del México antiguo cómo están dos figuras, que bueno, se entiende que son mujeres, que están moliendo en el metate el maíz, integrando los insectos. Y al lado, ya en el ciclo, en la época virreinal, están dos mujeres ataviadas con sus vestidos, a largos y con sus crinolinas, también en la misma acción de moler el maíz y de integrar los insectos. Entonces, se fue integrando y la gastronomía se iba, como decías, es una mixtura. Ahí las dos se fueron mezclando y se fue creando una forma de comer. Al final de este espacio están los recetarios que te decía, donde podrás leer algunas recetas escritas en recetarios franceses o en recetarios españoles sobre el consumo de los insectos. Y sobre todo, hay unas fotos de un fotógrafo que se llama Ola Penens, que retrata cómo se reconectaba el agua utle. El agua utle. Espléndide las fotos. Unas grandes redes. Unas grandes redes, que es como lo que vemos en Michoacán, en Pátzcuaro, un poco como la pesca del pescado. La pescadita. Pero acá es la pesca del huevo del mosco, del lago, cómo lo recolectan y luego cómo lo ponen a secar. Y después eso se convierte en un material que se puede hacer tortitas de agua utle en salsa verde, como si te comieras unas tortitas de amaranto. Es muy parecido el sabor. Yo creo que el público puede venir a la exposición, conocer estas cosas específicas de 13 insectos. Hay estaciones donde vamos a ver, hablamos de los insectos y su biología, dónde se consumen, cómo se preparan. Y también a nivel de arte, cómo es que se fue narrando. Esto que estamos viendo, este códice, es arte. Narra la historia, pero también podemos ver en el siglo, en la época virreinal, tenemos un cuadro magnífico de el Parián, de lo que es la Plaza Mayor, con el mercado que está por allá. Pero también están los bodegones, que nos muestran cómo la mesa ya dejó de tener insectos en algún momento y tenía otros ingredientes que se iban sumando a la gastronomía mexicana. Aquí también en esta sala vamos a ver una vitrina que tenía la alfarería, como utensilios de cocina, y luego cómo llega el cobre. Y estas cosas cómo le dan sabores diferentes a la comida. Y también van dejando constancia la presencia de los insectos. Tienes una vajilla estupenda, que no sé si es araña o es hormiga, pero es magnífica. Sí, hay una pieza que es una jarrita, que es prehispánica, en México antiguo, y que es una hormiga gordita que se utilizaba para servir, no sé, a lo mejor pulque, a lo mejor un vino, no sabemos, no sé, que se tomaba un mezcal, no sé, que se tomaban los antiguos en México, en esos utensilios. Y bueno, pues todo se transforma, se transforma la forma de percibir a los insectos, se transforma la manera en que se preparan y se transforma la manera en que se consumen. El arte es muy importante en esto. No sé si se alcanza a escuchar seguramente ahí, escuchamos unos grillos. Yo los escucho, claro. Al fondo, es una pieza de Ariel Gusick, que se llama así, Olla de Grillos, y que es una pieza interactiva, es muy interesante, ya la verán en el recorrido, cuando pase la cámara por ahí, parece una máquina del futuro, pero en realidad lo que hace es, tiene un emisor de luz y el público puede mover una manivela y pasar del día a la noche. Y entonces, en función de esto, es como se escuchan los grillos de noche o de día. Pero está construido a través de una máquina fantástica que hizo Ariel, que es un artista sonoro, mexicano. Y así, así es, así vamos mostrando a través del arte, de la arqueología y de la historia. Son artes plásticas, arqueología, biología, gastronomía, gastronomía. Gastronomía contemporánea y gastronomía tradicional, de eso va la exposición. Oye, pero ¿para qué nos ponen cosas de gastronomía contemporánea si no vamos a probar nada de eso? No, si van a poder probarlo los fines de semana, pueden venir al colegio. Hay degustaciones en el colegio los fines de semana, degustaciones de insectos. Entonces, la experiencia es completa. Ah, estupendo. Pueden conocer todos los ecosistemas, los insectos, la historia y luego consumirlos en el patio principal. Ahí se hacen las degustaciones y imagínate, la experiencia es completa. No, pues totalmente, porque ahora sí no nos van a decir cómo eran las comidas antes o cómo son. Exacto, lo podemos probar. Y además, están viniendo chefs a hacer estas degustaciones y también nos abren la puerta de que la gente, después de probar estos alimentos, diga, bueno, prefiero comer de esta manera. Quiero incluirlo en mi alimentación. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el siglo XXI? Bueno, primero pasó con el maguey, los magueyes y el mezcal, ¿no? Era una bebida que era del pueblo, vamos a decir. Estaba un poco alejada, era para los pobres, era lo tradicional en las localidades, pero después se integró al consumo de las ciudades. Y era más caro que el whisky en muchas zonas, de México y de fuera. Pero ahí hay una lección importante. También hay que controlar el consumo de ese tipo de cosas o la sobreexplotación, porque como sabes, los magueyes han desaparecido. Y tardan mucho en tener su tamaño. Y tardan mucho en tener su tamaño. Y la UNESCO tiene un programa para conservar los plantillos de magueyes, también porque se utilizan mucho en la barbacoa en Hidalgo, y han ido extinguiendo los plantillos. Y eso ha afectado al gusano de maguey y a otros insectos. Entonces, si algo falta en el ecosistema, se ven afectadas diferentes especies. Entonces, debemos cuidar ese recurso también. Debemos cuidar todos los recursos. Si no, nos va a pasar como el cacao, ¿no? Exacto. Que México produce el 1% de chocolate a nivel mundial y es uno de los lugares originarios del cacao. Claro, cuando éramos uno de los países que más lo producía, ¿no? Así es. Entonces, es muy interesante. La reflexión en exposiciones va de eso. Es, démonos cuenta de la importancia, consumamos, no sé, un poco, pero percibamos el arte en torno a los insectos y amiguémonos de alguna manera con esta especie que también ocupa el mundo y que tal vez es, no tal vez, es la especie que tiene más integrantes en el mundo, ¿no? No somos los humanos, los... No, son los insectos. Son los insectos. Entonces, vivimos un mundo de los... un mundo de insectos y aprendamos a convivir con ellos y a consumir con ellos. Que además llegaron millones de años antes que nosotros. Así es. Se han adaptado mejor que nosotros en muchos casos. Y tal vez se queden después de que nosotros nos vayamos. Seguramente. Seguramente. Ellos van a reciclarnos en algún momento. Así es. Entonces, bueno, los invitamos a la exposición. Yo creo que ya cuando hagan el recorrido y vean el viaje de los insectos, será algo muy interesante para todos. Sin duda alguna. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Seguramente estaremos los fines de semana. Y nos esperamos en San Ilefonso toda la semana y los fines de semana. Y los fines de semana para degustar insectos también. Insectos. Muy bien. Gracias. Gracias. Y seguimos aquí. Llegamos al final de Cuenta Conmigo. Les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano. Nuestra mente abierta y el espacio que prefieras.